A ver, tenemos esta hidrolavadora, obviamente ya lo tengo destapado, ya le he quitado toda la parte, la carcasa, la parte que cubre al motor, ahí estamos viendo el sistema de encendido, y nos indican que sí enciende, pero el detalle es que inmediatamente se apaga y ya no vuelve a prender, no quiere prender para nada, hasta dejarlo un buen tiempo y nuevamente prende, entonces vamos a revisarlo, cuál es el problema, el problema acá no sería el encendido, porque nos indican que sí prende, entonces vamos a ver cuál es el inconveniente que presenta esta hidrolavadora. Ok, para poder tener más espacio y poder trabajar tenemos que quitar todos estos pernos, obviamente ya los quité, estoy grabando con la mano, por eso es que algunas partes del video lo estoy cortando, ok, simplemente es cuestión de quitar los pernos y destaparlo, ya como puedes observar tenemos acceso al sistema de encendido, ok, por ahí está el juego que hace o el apagado automático, ok, vamos a quitar toda esta parte, vamos a revisarlo, ok, ese es el encendido, obviamente ya mencionamos que el encendido no es el problema, para mí que es el del apagado automático que está fallando, ok, ya quité la base por completo, como puedes observar tiene unos clics al costado, simplemente lo sacas, lo levantas y lo retiras con cuidado, ya acá ya tengo acceso al apagado automático, así que vamos a sacarlo esta parte, para ver cómo está por dentro el apagado automático, para ver por qué no está haciendo, no está realizando su trabajo, ok, para sacar esta parte simplemente jalas un poco hacia atrás, como estás viendo acá en el video, ok, le das vuelta y obviamente acá manipulas un poco con fuerza, obviamente para ti va a ser un poco más fácil, porque vas a estar con ambas manos, en el caso mío estoy un lado de mano grabando el video, simplemente es cuestión de mover y esto va a salir con facilidad, ok, ya acá puse el celular en otro punto para que veas cómo es el proceso, y como puedes observar, simplemente haciendo unos pequeños movimientos y jalando obviamente esta pieza sale, bien, esta parte no tanto nos importa, nos importa es esta cosita de acá, que es el apagado automático, y está totalmente duro, ok, así que vamos a retirarlo, bien, para hacerle su respectiva limpieza, y tienes que ayudarte con algo para poder empujarlo y sacarlo, ok, ok, en este caso he conseguido un clavo, ok, para poder empujarlo y poder tener acceso a esta piecita, ahí un poco estoy, un poco sufriendo, pero bueno, ya, ahí invertí el clavo, ok, y así un poco salió más rápido, y como puedes observar, este es el mecanismo del apagado automático, y pues está totalmente sucio, ok, esto debe estar bien engrasado, ahí estoy intentando retirar el clavo, ok, y ya está, y ese es el, como te digo, como ves en pantalla, ese es el que hace el apagado automático, ¿no?, cuando ya carga todo el agua y todo eso, bien, está totalmente sucio, ya no tiene grasa, esto debe estar engrasado para que haga su chamba, porque era su trabajo, así que vamos a a proceder a limpiarlo, ok, con cuidado, cada pieza, que no se te vaya a perder, porque esto de verdad es totalmente complicado de conseguirlo, sácalo con cuidado y límpialo cada pieza, que no se te vaya a extrañar, en este caso estoy aplicando el limpio contacto, si tú tienes por ahí un polisotropílico, o si desea lo que es lavar, ya tuve con que lo limpias primero, ok, lo importante es que quede limpio, para luego aplicarle su grasita, su respectiva grasa, para que este sistema esté totalmente suave, muy bien, siempre la limpieza ante todo, ok, ahí ya estoy aplicando la la grasa, aplicando por todas sus partes, que quede bien engrasado, para que quede suave, totalmente suave, para que realice su trabajo, bien, como digo, con cuidado siempre, porque ahí tiene una especie de borrines, no más el espiral, no hay una cosita más de plástico, no lo quito, pues no se te vaya a perder, ok, ok, y bueno, ya está, ahora nuevamente vamos a colocarla en su posición, que acá obviamente no te vas a equivocar, porque solamente iba a ingresar de una sola manera, y acá simplemente, lo colocas y le empujas, tienes que buscar algo también, para que te puedas apoyar, y empujarle hacia adelante, y no es nada complicado, no es nada del otro mundo, cosa que lo puede hacer uno mismo, antes de llevarle a un técnico, y así te puedes ahorrar unas cuantas monedas, porque no es cosa nada del motor, no es nada de cosas, simplemente es prácticamente exterior, ¿no? muy bien, ahí como puedes observar, ya está en su posición, luego nuevamente ya ponemos la tapa, que es por donde ingresa, en este caso, el agua con detergente, no, porque no quieres lavar con detergente, ok, y ya quedaría de esta manera, bien, ahí, sí, ahí creo que no, no, no llegó a entrar como, debería, debería ser un poco, un poco suelto, creo que mucho lo empuje, ok, así que nuevamente, lo saqué la pieza, bien, y ahora sí ha entrado correctamente, así es como debería de quedar, ok, te apoyas con alguna llave, de esa manera, cuando tú la empujas, solo, solo debe regresar a su posición, ok, en ese caso, ya puedes probar que, va a ser su trabajo, correctamente, ahora sí nuevamente, coloco la última pieza, de donde va la manguera, eh, con, la manguerita, con, cuando quieres lavar con detergente, ok, ahora sí ya quedaría listo, para armarlo, nada más, ya está perfecto, hace un rato, lo había empujado mucho, ok, y listo, ya lo tenemos armado por acá, y ya prende, correctamente, y eso sería todo, respecto a este vídeo, ¡Gracias!